En el momento de contactar a Jorge Sánchez, ¿qué tanto de cierto tiene? Que lo toma una secretaria y dice, ¿cómo son los equipos? Si tiene que tener un equipo bueno, ¿por qué la secretaria suya pregunta que si tiene que tener equipo bueno, obligatoriamente hay que pagarle un hotel, hay que echarle el combustible y que también hay que depositarle el dinero antes de llegar al lugar? Si eso es cierto, tiene que decirme la razón por qué la hace. Y si es una razón considerable, yo creo que hay que respetarse. Perfecto. Dele allá. Es cierto. Lo que no es cierto es que le ponga personalmente. Sí es cierto. Yo tengo no una persona, no. Yo tengo otras personas también que coordinan las actividades porque yo no tengo tiempo para eso, porque tengo muchos compromisos encima. Es cierto. Cuando a mí se me llama, o no se me llama, se me llama mi coordinador, ella tiene una lista donde ella le dice, mira, el pastor hay que estacionarlo en un hotel y a su gente también, porque yo creo que como hombres de Dios tenemos derecho a descansar. ¿Y usted sabe por qué Wester esto dice eso? Le voy a explicar por qué hizo eso. Una vez, siendo humilde, me agarraron una y me acotaron en una construcción. Me llevaron de relajo. Eso fue el maimón de piedra blanca. Yo fui a ministrar una actividad, maimón de piedra blanca, con otro evangelista a mí que andaba conmigo. Y me llevan a una construcción en una segunda planta para acostarme en un colchón topelado. Yo fui a ministrar una actividad, maimón de piedra blanca. Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día Su hermano evangelista Wester Paul de este lado Feliz y contento, amado Lo que usted tanto esperaba Mire, esta aclaración, yo no le voy a poner confrontación ni nada Pero queremos exponer ante el público ciertas aclaraciones Y a veces en vez de uno hablar de espalda Uno entonces trae, porque hay alguna cosa que se han hecho público Y público hay que aclararlo Y por ende traje al pastor ex brujo Jorge Sánchez Para que él explique, porque le voy a hacer pregunta Aquí le llamamos pregunta bucapié Y si le voy a ser sincero Yo aquí, como Dios tiene que juzgar mi boca, mi labio y mis acciones El pastor es testigo Nosotros no tenemos una maqueta de lo que aquí se va a hablar Aquí hay pregunta bucapié Lo primero es Yo voy a empezar con esta rápido, con esta bucapié Ay mi madre Déjeme saludar al pueblo Dios le bendiga hermano Es un placer la gloria del Señor estar aquí con nuestro hermano Aclarando algunos puntos Que es muy bueno de parte de él Del hermano Wester Paul Que el Señor lo bendiga Lo cual, él me dijo Pastor, hay cosas que quiero aclararlas Porque en vez de lo que dice Wester Una cosa es lo que dice otro Y una cosa es lo que usted me va a decir aquí delante de Dios Yo mismo, porque lo voy a hacer públicamente Yo mismo hablé Lastimosamente Caí en la trampa del enemigo Vamos a decir del enemigo Porque a mí nadie me puso una pistola para hablar Yo mismo hablé Y tú sabes que uno da opinión Por ciertos rumores que escucha Es cierto, es real Entonces a veces cuando tú te ves confrontado con la verdad Entonces ahí es que está el punto Y digo, wow, pero yo cometí un error Porque yo hablé sin saber No, es una realidad Usted me dijo, claro Usted me dijo, claro Pastor, hablé sin preguntarle a usted Sin confrontarle a usted Sin prepararme a usted Exacto Y quiero que usted le explique a las personas Claro Porque hay personas que han sido Le han dañado el pensamiento, la mente Sin también ellos preguntarme a mí Exacto Así que yo estoy aquí Para contestar las preguntas De las cuales ustedes quieren saber Pregunta es Mire, Pastor ¿Qué tiempo tiene usted predicando el Evangelio? Yo tengo 19 para 20 años 19 para 20 años Voy a cumplir 20 en mayo del otro año Del año que viene En 20 de mayo, del mayo que viene En mayo del año que viene El primer rumor que escuché Dijeron, Jorge Sánchez se había descarriado Y que en el ensanche de Altagracia hubo un Yo no sé de eso Estoy hablando de rumor Entonces ese rumor Para aclarar ¿Qué tanto de cierto tiene eso? De que usted se había apartado del camino O que pasó un titingó Etcétera Es algo ya personal ¿Está abierto si lo puede responder o no? No, mi rey Yo nunca me he descarriado Yo nunca he tenido titingó con nadie Ningún ensanche de Altagracia Bueno Hasta ahora Yo ni me he descarriado La gloria del Señor Porque no pienso Ni he pensado descarriarme Porque hasta ahora le voy a ser sincero No he tenido ningún problema Y tampoco he tenido ningún problema con nadie En ningún ensanche de Altagracia Aquel que anda diciendo eso Me gustaría que usted lo confronte conmigo Para que él me diga Dónde fue que yo tuve esos problemas Con quién tuve esos problemas Y cuándo fue que yo me descarrié Porque en lo que tengo Yo nunca he pensado Ni pensaré Ni volver atrás a descarriarme Por más dificultades que venga a mi vida ¿Por qué? Porque yo sé de dónde vengo Y sé para dónde voy Dios mío Sé a quién le servía Y sé a quién le estoy sirviendo Porque a quién le estoy sirviendo Lo conocí de aquel lado Y conozco el poder de él Y la Biblia dice Que el que conoce a Dios No deja a Dios Ahora El que lo anda diciendo Tiene que estar descarriado Tiene que estar descarriado ¿Por qué tiene que estar descarriado? Porque cuando usted anda vociferando Cosas que son falsas y mentiras Entonces usted tiene problemas Pero yo no he tenido problemas con nadie En ningún lugar En el ensayo de Alta Gracia con nadie Y si alguien ha visto algún problema Que lo confronte y yo me lo ponga Porque a mí me gusta que me confronten Que me pongan las personas de frente Así que eso es falso Y es mentira Y nunca en mi vida me he descarriado Ni me voy a descarriar En el nombre de Jesús Que quede claro Dios mío Gloria a Dios Porque el que conoce a Dios No deja a Dios Punto número dos Pastor Tiene 19 años predicando Para 20 Ya se aclaró Que él no se ha descarriado Porque Ya yo no puedo decir lo contrario Porque él está diciendo Ante el público No dice Escúchame Y él dice Si alguien sabe Que lo confronte Que lo confronte a él Que me confronte a mí No a mí Y me busque la persona Con la que yo tuve problemas Y me la ponga de frente Y que pruebe que yo me descarrié Porque yo no me he descarriado La mejor cosa a Wester Es confrontar al otro Si alguien me dice Wester es Ejemplo que usen Wester Wester robó En Jaina A ven acá fulano Párate aquí de frente Con Wester Wester mira Dime lo que tú me dijiste De Wester Así es que yo soy Wester Si es el que lo dijo Para de frente Con José Sánchez Dios mío No hay que buscarme nada Mira que me doy en el pecho Como hombre Porque lo digo así Párate lo de frente Con José Sánchez Y que me pruebe Con quien fue que tuve el problema Y cuando yo me descarrié Segundo punto Pastor Y me disculpa Que me doy en el pecho Que no soy quien con Tranquilo Segundo punto Pastor Mire pastor Yo No diré que sé Soy el evangelista Sobresaliente No me considero Un evangelista De que Con el mayor fluidez Que cita Pero si He predicado Una cantidad considerable Y he tenido Muchos tipos de experiencias Y a pesar de toda la experiencia Que he tenido Con diferentes tipos De denominaciones cristianas Nunca En mi vida Yo he Puesto tarifa Para predicar Tampoco tengo Una secretaria La cual una persona Tenga que Para contactarme Tenga que contactar Una secretaria Si hay personas Que para contactarme Han llamado a mi esposa Pero mi esposa No es mi secretaria Mi esposa es mi esposa Como quiera Es mi esposa Ahora Ahora Le cedí El teléfono Porque hay sierva Que llaman a uno Para hacerle pregunta A uno Que solamente Se lo contesta Una mujer Que mi esposa Yo dejo que mi esposa Quien se lo contesta Ok Pero cuando llaman a mi esposa Yo lo que digo Yo lo que digo A mi esposa Dígale a ellos Que se contacten conmigo Porque yo sé Si puedo O no puedo Porque el predicador Soy yo Ok Que pasa A que viene esto En el caso suyo Escuché Y no lo he escuchado yo Me lo han dicho Varias personas Que por este caso Yo no puedo venir A mencionar el nombre De nadie acá Porque esto no es un chisme Esto es para aclarar Si él tiene Que tanto de cierto es Para por aquí mismo Matar el gallo Aquí mismo Claro que si Matar el gallo Aquí mismo Sin ningún tipo De soberbia Sin arrogancia Con todo el respeto Que usted se merece Por su edad Y por el liderazgo Que usted tiene Amén Que eso hay que respetarlo Eso es inviolable Queremos saber En el momento De contactar A Jorge Sánchez Que tanto de cierto tiene Que lo toma Una secretaria Y dice Como son los equipos Si los equipos Tiene que tener Un equipo bueno Porque la secretaria Suya pregunta Que si tiene Que tener equipo bueno Obligatoriamente Hay que pagarle Un hotel Hay que echarle El combustible Y que también Hay que depositarle El dinero Antes de llegar Al lugar Si eso es cierto Tiene que decirme La razón Porque la hace Y si es una razón Considerable Yo creo que hay que Respetárselo Perfecto Dele allá Es cierto Lo que no es cierto Que le ponga Peso a elevar Si es cierto Yo tengo No una persona Yo tengo Otras personas También que coordina Las actividades Porque yo no tengo Tiempo Para eso Porque tengo Muchos compromisos Encima Es cierto Cuando a mi Se me llama O no se me llama Se me llama Mi coordinadora Ella tiene una lista Donde ella le dice Mira el pastor Hay que estacionarlo En un hotel Y a su gente también Porque yo creo Que como hombres de Dios Tenemos derecho a descansar Y usted sabe Por qué Wester Hice eso Le voy a explicar Por qué hizo eso Una vez Siendo humilde Me agarraron Una y me acotaron En una construcción Eso fue Maimón De piedra blanca Yo fui a ministrer A una actividad Maimón de piedra blanca Con otro Evangelista a mi Que andaba conmigo Y me llevan A una construcción En una segunda planta Para acostarme En un colchón Todo pelado Sin puerta Y me dijeron Ahí es que usted Va a dormir Y fui a otra actividad A Ocoa Y me acotaron Están en un cárter De camas De esos camas Y que las puyas Se me estaban entrando Por ahí Con una sábana Más seca Que esta Más fina Y el frío Me estaba matando Fui a otro lugar También No sé si fue abonado Hicien lo mismo Conmigo Entonces fue Que dije Yo creo Que los hombres de Dios No se tratan Como perros Sino como hombres de Dios ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta Que desde De aquel lado Cuando yo estaba En la brujería A los hombres A los hijos del diablo Los tratan con Mijos de Dios Y de estar A los hijos de Dios Los tratan con Mijos del diablo Repítelo otra vez Ay Dios Repítelo otra vez Cuando yo era brujo Yo era brujo Satanista Endiablado Los creyentes míos Me pagaban Los hoteles más caros Para yo llegar A hacer los trabajos A los lugares La mejor es comida La mejor es alimento La mejor es regalos Al hijo del diablo Pero de aquel lado Al hijo del diablo Lo tratan con Mijos de Dios Y de este lado Al hijo de Dios Los hijos de Dios Lo tratan con Mijos del diablo Por eso la Biblia Dice Wester Que su pueblo Querece por falta De conocimiento Perece Entonces Que yo hice También Yo tengo un vehículo Una forest core ejecutiva Eso fue en Villa Que me pasó en Villa Altagracia Me voy a Villa Altagracia A una actividad En mi forest core ejecutiva En mi forest Me dañó el abanico La guagua 20.000 3.000 pesos De ofrenda En un sobre El abanico ¿Cómo tú vas a agarrar Un vehículo Como ejemplo Esa gispeta que yo tengo Y como la que tú tienes Que hay que meterle Mínimo 6.000 pesos De combustible Dependiendo el lugar Y que de repente Te salten a ti Con 2.000 pesos En un sobre ¿Qué es que tú Le vas a dar de comer A tu familia Con qué tú vas a resolver En tu casa oeste Aunque les voy a ser sincero Yo no vivo de esto Yo no vivo de tarima Nada de lo que yo tengo Lo he obtenido con ofrenda De tarima Yo no Yo soy dueño Y propietario De casa de alquileres Ok Y también tenemos negocio Mi esposo y yo Y mi esposa Licenciada en contabilidad Con varias maestrías Y gana dinero Yo no vivo de esto Yo nada de lo que tengo Lo tengo con tarima Ni con ofrenda De nadie Para la gloria del Señor Lo digo a boca llena De tal manera Que me retiré Por dos años No estaba predicando Me retiré Para que usted vea Y yo vivo de eso Pero Si Vuelvo a repetirle El sonido Lo cual Ustedes están hablando Que dicen Hay que exigirlo Usted sabe lo que usted Ministrando en una campaña Huétel Y que la bocina se vaya Aleluya ¿Y? ¿Cómo ha pasado? Entonces el evangelio Tiene que explotarse Los broncos Y los pulmones ¿Y? Tiene que explotárselo ¿Qué hace? Él dice Tiene que tener un hueso Porque entonces El evangelista Para de tarima en tarima De 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 Actividad en actividad Si se explota aquí No puede venir allí Porque ya está explotado Los pulmones Porque había un sonido malo Y tiró mal A veces hay un mal manejo Realmente en los coordinadores De que no Hacen la cosa Sin realmente analizar Yo lo voy a hacer No sin realmente analizar El curso Me voy a hacer ¿Puedo hacer una sugerencia En el primer punto? Dígame Entonces Para que usted contiene Pastor Y si la iglesia Que no te invitan De una iglesia De bajos recursos Ellos ya hemos oído Ellos no lo han dicho Porque yo le he dicho A mis coordinadores Si la iglesia le dice Que es de bajos recursos Que no tiene recursos Vámonos Son mis coordinadores Miren Escuchen bien Si la iglesia es de bajos recursos Y dice que no tiene recursos Y que lo que Son dos bocinas Y en verdad No tiene recursos Nos fuimos Y no tienen que Echar combustible Ni nada Nosotros lo pagamos todos Pero si es una iglesia pudiente Si es una iglesia pudiente De recursos Tiene que pagar Las exigencias De Jorge Sánchez Es para las iglesias pudientes Exactamente La de bajos recursos No van a comer No Oye A las de bajos recursos Me pueden llamar A mis coordinadores Y decir Mira Nosotros somos de bajos recursos Nosotros no tenemos Lo necesario para esto Para que yo Agrabajo aquí Si usted es de bajos recursos Y lo llama Y le dice que no dígamelo No Yo estoy aquí Y los de bajos recursos Que me están viendo Saben que yo he ido Si Porque usted fue a Andeana Yury Y era de bajos recursos La pastora lo puede decir Ella lo puede testificar Si es verdad Y tú lo puede testificar Porque tú estuviste ahí Claro ¿Tú viste un sonido profesional Ahí a Andeana Yury? No, no, no ¿La ves que tú tuviste? ¿Tú no viste? No, no, no lo vi ¿Tú no lo viste? A Villacalme A Lorenzo Antonio Fernández Que era una cositica ¿No lo viste un sonido profesional ahí? No, no Porque como él no tenía recursos económicos Me dijo No tengo Yo fui hermanito Pero no es como andan diciendo por ahí Lo que pasa es que la iglesia de altos recursos Piden ofrenda Atento a nosotros Los evangelistas grandes La gloria de Dios Para llevarnos a las actividades Recoletan 200 mil y 150 mil Y quieren gastar 20 mil Para clavarse a los otros ¡Ay, mi madre! Así sé que sé claro Porque me lo han hecho a mí Hasta en campaña conmigo mismo En actividad Han pedido ofrendas Creo que tenemos que amanecer Este hombre de Dios Donde hay cientos y cientos de personas Y yo he visto que se llenan las canatas Y es tan tal Que eso me dicen a mí en San Cristóbal También Me dicen en Higüey Y me lo han hecho en varios lugares Pidieron una ofrenda Y llenar las cosas llenas Yo la madre dije a la patora Ministra, prepara la funda Que es una funda grande Porque eso no va Que eso es mucho lo que hay Que cayó todo ahí Un sobre con 4 mil pesos Mira, muchachos Deja el relajo Un sobre con 4 mil pesos En San Cristóbal Me han usado en otro sitio Escúcheme Pidiendo Pone la canata Hay que bendecir Este hombre de Dios En los eventos Porque este hombre Este hombre de Dios Y empiezan a tirar dinero Y ponen eso así Que yo lo he visto hasta en dólares Y al final 2 mil pesos Un sobre Estuve en otras Estuve en actividades Donde pastores dicen Pasen 20 Día 2 mil Pasen 10 Pasen 15 Día 1 mil Pasen tantos Y a tantos Bueno Y al final 1.500 pesos Ah, pobre ¿Cómo era? Yo, joder Me gusta Porque no ha vivido No ha vivido Lo que está pasando Aquí en este país Yo lo viví Y por eso Wester Yo aprendí como pastor A no ser así Yo como pastor Lo digo aquí a boca llena Y lo pueden decir Mis miembros Y lo pueden decir La iglesia La cual yo pastoreo Y los evangelistas Que han ido donde mí Los evangelistas Antes de llegar a mi iglesia Lo primero que yo coordino Con mi gente Es la cena de ustedes Los evangelistas A ustedes Se les llama Señor Wester Dígame Eres parte de la iglesia El pastor Sánchez ¿Cuánta gente Viene con ustedes? Ah, va mi esposa Bandando Ok, son tantas cenas ¿Jugo o refresco? No, jugo No hay problema Señor Wester Bueno, señor Wester Usted viene en su vehículo O usted viene en taxi No, yo voy en mi vehículo Cuando usted termina Señor Wester A usted se le dice Mire la cena De cada uno De cada uno De cada uno Mire los jugos De cada uno Mire su ¿De dónde viene usted Señor Wester? De tal tacito Usted va a tomar De combustible De tanto Mire su combustible Y mire su sobre De ofrenda Así hace este pastor Que está aquí Para la gloria del Señor Y nunca mire Wester Le he dicho a la iglesia Miren Yo puedo decir La iglesia La cual pastoreo Hermano El que quiera cooperar Con la campaña Que coopere Y el que no quiera cooperar Que no coopere Yo no espero Que nadie en la iglesia De un ché Le diga Para yo vender Un evangelista Pero para todo lo que Vamos a ir por partes Entonces Cuando usted lo llama Una iglesia pudiente ¿Usted exige Que se le deposite Antes de llegar también? No Lo que se exige Es el combustible Porque he llegado a sitios Que ni me lo quieren Del combustible después O sea Ya usted quedó Con esa mala experiencia Claro Que yo Al igual que usted Hay muchas personas Que por eso Escuché de una artista Perdón Conocida Que empezó a poner tarifa Por eso mismo Yo no puse nada Porque yo no pongo tarifa De que me paguen a mí Ni dos mil dólares Ni cuatro mil Ni cinco mil dólares A mí A mí no A mí sí A mí Ellos saben que no Pero he llegado a sitios Donde ofrecen Dicen que Ah el combustible Son el combustible Y cuando llegamos Al lugar oeste El ejemplo Que no pone las cosas Como son Decimos ¿Y por qué esto está así? ¿Y qué pasó aquí? ¿Y qué sucedió aquí? A veces ni el combustible Te lo quieren ¿Sabes lo que hacen? Si el combustible Un ejemplo Son cinco mil pesos Y agarran un sobre ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y te dan Ahí está el combustible Te dan lo del combustible Los seis mil pesos Y ya Ya es el ofrenda ¿Ya entendí ¿Cómo que tienen valor? El combustible Son cinco mil pesos Te dan lo sin comer Te dan lo sin comer Te dan lo sin comer De combustible Y tú entonces Que me nitrate Esa gente Que andan conmigo En ese vehículo Yo no lo llevo Yo no soy Los hombres de Dios Mi hijo Que yo no trato Los hijos de Dios Como hijo del diablo Ahí me enseñaron A tratar Los hijos de Dios Como hijo de Dios Yo lo llevo a comer A buenos lugares Pica pollo No pica pollo No pica pollo Yo no llevo Yo no llevo Mi nombre a pica pollo ¿A pollo raw Usted no lo lleva? No 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 Barón ya Eso ya demasiado Me perdona Usted no come pica pollo Usted no come pica pollo No yo como pica pollo Pero los invitados No le dan un culo de pollo Yo como pica pollo Pero a los hombres de Dios Él le trata Como hombres de Dios Pero y si no hay Bueno ya una cosa Pero yo hay Yo hay Yo hay Óigame yo hay ¿Por qué digo que hay? Ay mi madre Porque yo Óigame yo antes de salir Y de moverme Miro bien Y lo pueden decir Los que andan conmigo Yo los llevo a comer A Ágora Yo los llevo a comer A Galería 360 Yo los llevo a comer A restaurantes A comer marisco Yo José Sánchez A Kalfers A comer Y si ok Si hay que un pica pollo Nos vamos Pero a un hombre de Dios Usted lo lleva Donde tiene que comer bueno Entonces Ese dinero ¿De dónde salió? ¿A quién fue que le fuimos a trabajar? El trabajo ¿A quién fue que se lo hicimos a hacer? ¿Me lo va a tirar Dios De arriba del cielo? Y yo no se lo exijo Y a veces me dan para el combustible Yo fui a una actividad western Aquí En el 24 de abril Cerca de la cañita Porque lo digo aquí A boca llena Porque ya voy a hablar yo Yo voy a hablar aquí Hable Yo voy a hablar En una iglesia de la profecía Ahí al 24 Cerca de la cañita ¿Usted sabe lo que hago? Yo cargaba tres personas en mi vehículo Dos personas y tres conmigo Y noche por noche Llevarlo a cenar Y agarrar mi vehículo noche por noche Que en ese tiempo Tiene una onda FI Y meterle Mil quinientos pesos Y mil descombutibles Y que al final Te salta en contra mil pesos Anda Había milagros Gloria y de todo ahí Entonces Gastame en el escenario Gastame en el sonido Y gastame en póster Ahí hay un póster Que tenemos la foto Que un póster de eso Vaya casi cinco mil pesos Conmigo en grande Y al final Me dan tres mil pesos Y después me llama de nuevo El ministro Que a mí que vaya Pero venga acá pastor ¿Y dónde usted tiene esa fachatez? De usted decirme Que a mí que vuelva Cuando mejor tuve yo Que gastar de lo mío Ah que el pueblo lo quiere El pueblo me quiere El pueblo me necesita Pero usted no pensó Que sean que mi gente Comían eso Se comían un pica pollo Ay mi madre Entonces eso es lo que está pasando Pero yo no Yo aprendí A trabajar de otra manera Como pastor Y los evangelistas Que han ido a mi iglesia Lo pueden hablar por su boca Como yo lo trato Ellos pueden decirlo El trato Que se le da allá En nuestra iglesia Pero que le dicen a usted Que yo sigo el combustible Es verdad Si le dicen a usted Que yo exijo Un sonido profesional Es verdad Si le dicen a usted Que yo exijo Un hotel para dormir Es verdad Pero hay gente Que no tiene Para pagar un hotel Para todo Pero yo me le tiro A usted en el suelo Porque no tienen Y me demostran Que no tienen Pero no existe Que yo no tengo Y cuando tú llegas Allá a ver tipo En un atajo Wester Ya entendí Wester Yo he estado en iglesia Yo he estado en iglesia Wester Donde hay mil Y dos mil miembros Y que los vehículos Más baratos Valen un millón Y me han ido A tirar al hotel Más baratico Más tirado Al más baratico El más tirado Para abajo Y han reunido Con que pagamos El hotel más caro Porque me lo han dicho Miembros Después que me llaman Y me disculpa Que hablo así Wester Esa parte Se aclaró Está claro Yo lo entiendo No está claro Y que Déjame escúcheme Déjame un resumen De lo que usted Acaba de aclarar Porque voy a entrar A otra etapa Déjeme terminar con ello Y escúcheme bien Lo puede decir Su pastor Ana Yuli Ana Yuli Me disculpa Que la menciono aquí Que es mi hermano Y usted sabe Que la quiero mucho Tremenda mujer de Dios Cualquier iglesia pobre Que no tenga nada Y nos demuestra A nosotros Que es una iglesia pobre Olvídese Que Jolés Sánchez No le va a decir que no ¿Vale no le va a decir que no? Ahora Si el que está dando La actividad A una iglesia pobre Puede Está bien montado Y puede Yo no le voy a ir Ya tampoco así Porque él puede Claro Pero si usted Como pastor Me demuestra Como me han llamado Algunos Pastor Mire yo Aquí lo que tengo Son dos bocinitos Una iglesita así Y yo Jorge Sánchez He ido Porque yo vi que es pobre Pero ninguna iglesia Grande y pudiente Ejemplo como la mía Que yo puedo La gloria de Dios Dios mío Que yo puedo La gloria de Dios Yo puedo Puedo saltarte Este y Wester No yo voy a poner Wester Yo quiero que tú Vaya Que tú veas Yo gasteara Cientos y miles De pesos En un sonido profesional Un Raquel Que preparé Yo tengo Escúchame Te lo voy a decir Aquí mismo Y cuando tú Vaya a mi Juegos Tú lo vas a ver Tú podías verlo Yo tengo Una Crown XL-1500 Tengo un SMT Profesional 2023 2600 Una XT Una XTX X Una XTX No Una XPV Y una XPV16 Y una console supply Profesional Sky Tengo un cajón Jorby Dos cajones Jorby Super bajo Cada uno Con bocina Super Pro De 8 ohmios Con 2200 Bocina Pibi De 45 mil Billetes Tengo como 8 Y mi tarima Profesional Que la preparé Y mi planta De 5.5 kilos Con micrófono Sky De largo alcance Con doble frecuencia Y micrófono Shooter Y micrófonos Como algunos 10 o 20 Profesionales Cables Pibi ¿Sabes para qué? Porque yo sé Que en el nombre De Jesús Dios me ha bendecido Y yo puedo Ahora pregúntale A quien yo le he pedido Para yo hacer eso Ven y pregúntale A la iglesia Si yo le he pedido Para yo comprar eso Ven pregúntale Que te voy a la molina Para que tú se lo pregunte Yo lo compré ¿Sabes por qué? Cuando yo te lleve Aquí allí Tú no te quejes Tú el que yo Dices Este es buen sonido Y ese lo preparé Yo ahora ese sonido Para no alquilar Porque yo entiendo Que al hombre de Dios Hay que darle La herramienta Con que trabaja bien Para que el hombre de Dios Pueda esparcir Y llevar bien El evangelio Pero la gloria Yo lo hago Porque yo puedo Pero hay iglesias Que pueden Y no lo hacen Y se ponen a hacer Que el médico Para comprar sonido Y los cuartos No se saben Y se metieron Y que el mepo Una cosa Y nunca aparece Manito Entonces una pregunta Y lo voy a hacer Aquí a la ver En esta cámara Aquí Yo tengo 14 años Yo nunca he hecho Una carmen Para comprar una bocina Yo nunca Mire lo digo Aquí a boca llena Y todo lo que tengo En mi iglesia Lo he comprado Con mi dinero Y si algún hermano Me da los 500 pesos Muchos Que ellos lo saben De decir De este sonido Y nos pueden hablar Y yo Se lo voy a decir Aquí delante De esta cámara Tengo 14 años Pastoreando Y yo nunca uso Un guión Para una funda De agua De mi iglesia Y lo fui a preguntar A cualquiera De los padres Ahí enfrente Para que se lo pregunte A los líderes De todo el mundo Nunca usado un diezmo Ni pago una funda De agua Y pago un local Los pago con mi dinero Los paga mi esposo Y yo Que digan Cuando yo le he dicho Déjenme Al revés Allá los diezmos Se devuelven Si usted Wester Wester Paul Diezmas conmigo Los diezmos De Wester Van guardados Cuando Wester Tiene el problema Que Wester No tiene nada Entonces de esos Diezmos se sacan Y se le dan a Wester Dios mío Y de a los pobres Y lo pueden decir Mis miembros Hablarlo a boca llena Allá se paga casa Cuando usted pierde su empleo Allá se que monta el negocio Una hermana Se le monta Para que se busque su comida Sé que ayudo a usted Ejemplo Usted va donde mi pastor Y yo digo Wester Los dos días que usted No viene aquí En su vehículo ¿Qué pasa con su vehículo? Ah pastor Mi vehículo tiene problemas Y qué pasó con Que gasta ejemplo Veinte mil Treinta mil pesos En el vehículo Secretada Ven acá Dele diez mil pesos A Wester Para que se ayude con el vehículo Por eso lo mismo soy yo Que se lo estoy dando Pastor mire Yo quiero avanzar Yo quiero avanzar Con esto mire Vamos a entrar Al área de la liberación Lo que no me pregunte ¿Por qué otro libera así? Porque yo no le voy a explicar eso Ahora lo que yo así Lo que yo voy a hacer No, 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 no Tranquilo Yo voy a hablar de usted Yo no Me olvidé de gente Usted sabe que usted Es rescatado de un área Claro que sí En el área que usted Es rescatado Se utilizan métodos No para hacer liberación Sino para hacer despojos Sí, eso es cierto Baño dulce Baño para la suerte Que el imán Que la jicotea Para el reguardo Que la sangre de jicotea Que no todo el mundo Saca la sangre de jicotea El hueso del gato De la columna El gato negro El gato negro El gato blanco entero El hueso del gato Para que Bueno, en fin Son otra cosa Que aquí nos está dando tutorial Son métodos Que se utilizan En la santería En la brujería En la parte de los guinés Sí Está el de May El guinés Un baladillo La brujería mal La brujería buena Que esto es mala Como quiera Sí Entonces La información Que llega a mí A mí Mire, hay informaciones Que uno no le investiga Qué bueno investigar La huestel Pero que te llegan Escusa No es que uno Andra dependiente A la vida de otros Pero el problema Es que te llegan El que está aquí En un canal de YouTube Te llama Y se topa Con cosas Yo había escuchado He escuchado a voces Hasta que una suscriptora Exactamente El día 3 de septiembre Del año 2022 Estaba en un lugar En una entrevista Con un varón Y saliendo de ahí Que iban a parar Adrián Trópica Y mi esposa y yo Que cumpleaños Pues nos paramos Nos llamaron Y fuimos acá A la Sarasota O a la Rómulo Betancur En un MB&B Donde dos extranjeros Estaban ahí Con su hijo Y luego que Mi esposa y yo Oramos Que vemos el problema Que estaba fuera De nuestro alcance Dijimos Voy a buscar A mis pastores Y a otro varón Para que mañana Vengan y oren Y cuando iban saliendo Me hacen el comentario De que lo habían llevado Donde usted Y usted Mandó A que Bueno ese día Usted como que Ni siquiera ahorró Simplemente visualizó La persona Y usted le dijo Yo puedo resolver Ese problema Ese muchacho Porque lo que él tiene En el estómago Se comunica Con lo de afuera Etcétera Le estoy hablando Lo que a mí Se me explicó Y se me explicó También Que usted Había mandado O había dicho Que esa persona Había que Llévalo como a un río A una cascada Para que el agua Corriera Y que había que Comprar algunos Ingredientes Hay algo en nosotros Los seres humanos Que se llama Especulación Yo brevemente Especulé Digo Cuidado Si él está Utilizando métodos Que él utilizaba antes Y quiso hacerte eso Y más que la persona Dijo Que en su contacto A su teléfono Había un contacto Que decía Botánica En el mío O en el de ella En el suyo Ok Que había un contacto Que decía Botánica Y que simplemente Usted visualizó A la persona Y le dijo Dejen la ofrenda Ahí en la canasta Partiendo de ahí Recuerdo que Se lo comuniqué A alguien No voy a hablar De lo de ese Yo vine Yo vine a hablar Lo que entonces Eso hizo un choque Y yo dije Yo dije con mi boca Tienes que tener cuidado Porque esto Te puede afectar a ti Y también escuché Que usted cobraba Mil dólares por orar Por liberación Por una persona Si eso es verdad Yo se lo voy a decir Antes de la cámara Eso no está bien Porque Cristo Nunca cobró Para liberar A una persona Y Cristo Nunca le cobró Para liberarme Es real Para liberarme Ni a mí tampoco Todo es gratuito La paga La paga del pecado Es muerte Más la dádiva Una dádiva Es un regalo La dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Amén Ahora bien Yo lo voy a escuchar Para que usted Punto por punto Me desmenuzo Este muñeco Me desalme O me arme Este muñeco Que yo Lastimosamente Participé Y voy a hacerle claro En esos días Dios lo sabe Yo lo llamé ¿Cuál es el punto? Que a mí nunca Se me cogió la llamada No sé si fue De otro número Pero cuando yo Lo llamé ahora Fue de otro número Que a mí me mandaron Y aquí lo pude localizar Pero a mí nunca Se me respondió Porque si quise llamarlo Para que se me explicara O yo hablar con usted Pero al yo Nunca ver respuesta Yo en algún video Aunque nunca le mencioné Su nombre Pero participé En algún video Golpeando eso Por si acaso Se está haciendo eso Déjame alertar Los suscriptores De que no Se dejen llevar De nada Bueno pues mire Yo le voy a decir Vamos arriba Le voy a decir algo Wester Lo mejor de la vida De usted Confrontar A las dos personas Si alguien viene Y me dice a mí Wester Hizo esto y esto En tal sitio Yo lo paro de frente Venga acá fulano Dímelo a ver Wester Lo que tú Lo que tú me dijiste De Wester Esa señora La que usted dice Es una señora Creo que de Perú No de Ecuador De Ecuador Escúseme Con un señor boricua Yo cuando recibo Algunas personas aquí Tienen que ser En una lista de citas Hay que llamar Esa señora llama De repente Que está Supuestamente En el quinto centenario Y llama Y cuando llama A mí me llama Directo Digo yo no puedo Tengo mucho tiempo Para conversar No que yo estoy aquí Ya digo Como que usted está aquí Ya pero usted no está En la lista de espera Aquí de cita Para llegar Aquí hay una persona Que ha venido a Estados Unidos De una persona Que viene a tal sitio Y de aquí Tres personas Que es Perú Comenicana Usted no está En esta lista Le dije yo La señora Se aparece allá De repente Yo ni la iba a recibir Se aparece Con un jovencito Alto blanco El muchacho Se lo está corriendo Como loco En la calle Una vecina Fue que la sentó Yo la encontré Ahí a ella Escúseme Yo la encontré Cuando yo la encuentro Me decía Que lo están En el perdón Y usted señora Pues nada Al estar ahí Yo la recibo Digo pues entra Venga mi señor Pues no la voy a A despreciar Le digo mi señora Yo no la cité A usted Ni tengo cita Con usted Aquí Para yo poder Ayudarle Con este trabajo Le dije a ella Hábleme Sígueme hablando De la familia Que dicen Que dicen esto Que dicen aquello Que dicen esto Que me tiran por aquí Que me tiran por allá Que me hacen esto Por aquí Que me hacen esto Por allá Entonces ahí es donde Ella está hablando Y yo le digo a ella Pues si le hicieron Esto por aquí Como usted dice ¿Qué es lo que él se siente? Ah él se siente esto Ella fue la que me dijo Él se siente esto En el estómago Me dice ella Digo pues si él se siente Eso en el estómago Entonces le dije a ella Hay que ver entonces El por qué Porque entonces Él viene pagando La consecuencia De lo que hicieron Su familia De los pactos Que hicieron ustedes Ella hizo su gente Ella le dije a ella O de la tiranía Que contra usted Porque ella lo que decía Que ella le vio en tirar Y que lo había cogido el hijo Le dijo a mí Lo otro Yo no tengo Ese celular cerca de mí Porque yo estoy trabajando Solo está en una distancia ¿Cómo ella pudo ver eso Aquí si yo pago Estaba parando? O yo lo tengo así Volteo para allá ¿Cómo fue que ella Vio ese contacto ahí? Quiero que me lo diga ella ¿Cómo ella vio contacto ahí? Y yo tengo ese aparato allá Sobre lo otro Yo no la mandé A ningún río Tampoco Yo sí he mandado a otros Pero ella no Yo a ella no ¿Cuál es el método Para enviar a la gente Para un río? El método De enviar El método De enviar a las personas Para un río Está en un auto yo Lo dice la palabra Y lo he leído Cuando mandaron a Naman No, no solamente ahí El mismo Jehová Le dice a los sacerdotes Toma una vasija con agua Lava sus manos Antes de entrar al tabernáculo Es un símbolo de purificación El mismo El mismo Juan Bautizó a Cristo En agua Mi alma te alaba Y nosotros tenemos que ser bautizado en agua Para ser purificado En el nombre de Jesús Palabro del Señor Entonces se fue bautizado en agua Y ahora viene bautizado en fuego Significado Que el agua En el nombre de Jesús La gloria del Señor Viene del Señor Y es un símbolo Mi alma te alaba Como el aceite De ungir Y de purificar El aceite unge Y el agua purifica Palabro del Señor Naaman mandó Eliseo mandó a Naaman Al río A zambullirse Mi alma te alaba Palabro del Señor Porque entendía Mi alma te alaba Que ese cuerpo Tiene que ser purificado Y hay cuerpos Que vienen con espíritus Diabólicos Encima Mi alma te alaba Que tienen que ser purificados Nosotros somos un 70 de agua Y un 30 de masa La tierra es un 70 de agua Y un 30 de tierra Significado Que el agua Mi alma te alaba Contiene un poder De parte del Señor Porque aún el mismo Le digo Vuelvo a repetirte Lave sus manos Antes de entrar al tabernáculo Y sus pies también También Jesús Su lavatorio de pies Que es un símbolo De purificación Entonces yo lo he tomado De la palabra Para tener un símbolo De purificación En el cuerpo del hombre Porque a mí se me bautizó En agua Para bajar el viejo hombre Hacerlo ir Entonces es un símbolo De purificación Y yo lo uso En el nombre del Señor Ahora que yo no hago Prender velas Ni mandar prender velones Nada de eso Hago yo Yo lo que estoy haciendo Está escrito en la palabra Andes de llevar En un tico Cuando usted te convertiste A las aguas ¿Para qué? Para purificar La sepultura del viejo hombre Sí, pero Y para que los espíritus Se vayan Entonces Yo lo he hecho Vuelvo a repetir Si como oye El Señor me ha dicho Que lo haga Pero usted también Ha mandado Escuchar Que usted ha mandado Personas, mujeres A que se busquen Una bata blanca No, no Eso es para hacer cilicio Yo le pongo eso Porque es un símbolo Escuchen bien Del Espíritu Santo Y aparte de todo Para mí es una tela De cilicio De David Que es la que yo pongo Yo le pongo A hacer cilicio Ah, ya, ya Con una tela De cilicio Con una tela Yo lo pongo Como tela De cilicio Como el profeta Del saco Exacto Tela de cilicio Del gobito Hacer de blanco Pongas una bata blanca O un vestido blanco Y hagase su cilicio Le digo yo Escúchese en cilicio Que es un símbolo Del Espíritu Santo Le digo Hágase el favor Escúchese así Pero eso es lo que yo hago Y yo lo hago Porque está escrito En la palabra Y yo tomo Esa tela Que es el color Para mí Es blanco Claro, eso no es pecado El vestido de cilicio Entonces no es como Están diciendo por ahí Preguntar es bueno Sí, porque Miranda que está el problema Y hasta yo manito A veces cuando voy a hacerlo Yo me evito dios blanco Cuando voy a hablar Con el Señor Voy en cilicio Porque para mí Es un símbolo Un símbolo de purificación Para su cuerpo Para otras En su cilicio Y David dice Que se metía De tela de cilicio Entonces yo no puedo venir Que si Dios va a decir A Wester Wester Cuéntate en ese suelo Cuéntate en eso del diablo No, fue Jehová Tú y Jehová Pasarán cuenta Allá arriba los dos Yo respeto todo Lo que otro Dios Que Jehová le dijo que haga Ya Ya Dios le dijo eso Que usted le hiciera Operar así Claro que sí Y yo respeto Pues yo he visto gente Que han dicho Ah Jehová me dijo Que me he visto así Que me tiren el monte Yo respeto eso Y siempre he enseñado A la iglesia A respetar eso Y si en caso Va a haber algo Que vaya por la palabra Que va a hablar Por la palabra Yo estoy hablando Por la palabra WS Que David se tiraba En tela de cilicio Y esa es la tela blanca Que es la que yo uso Si la uso roja También es malo Si la uso negra Es magia negra Pero la uso blanca Y a ti Mira Quiero que tú hagas Un cilicio de siete días Vestido de blanco Es malo Ponerse una roma blanca No, no es malo Es malo Hacer un cilicio Con roma blanca Entonces ¿Cuál es el problema? Lo que pasa Es la interpretación Y la especulación Que la persona Porque hay personas De esas Que se han ido Hay personas De esas príncipes Para la palabra del Señor En el nombre de Jesús Que no preguntan Yo le voy a hacer Esta pregunta Es una pregunta Media busca a pie Varón Le voy a poner un ejemplo No me ha preguntado Lo de los mil dólares Ah, bueno Le tengo que contestársela Dale lo de los mil dólares Lo de los mil dólares Fue una señora de Miami Que duró tiempo Llamándome Por aquí Que tenía una depresión Yo no tenía tiempo Para atenderla Pero la recibí En el país Cuando la señora viene Ella estaba en el amar Me dice Cuando estamos conversando Que su papá Tenía un pacto Hizo un pacto Y quiere un hombre Con mucho dinero En ese tiempo Pero que su padre muere Y deja como especie De una factoría Que ella vino A hacer una actividad Para los niños Que ella es cristiana Y cuando ella entró A ese lugar De ahí para que Ella salió con esa depresión Yo le dije Porque su papá Dejó un pacto ahí adentro Y usted arrastró Con ese espíritu Le dije a ella Yo le dije a ella Bueno Yo hay que ir A sábana de la mar Le dije Tiene que suprirme El gasto de combustible De mi vehículo El hotel donde voy a dormir Y los alimentos Míos Y de los que van conmigo Porque yo no lo voy a gastar yo Le dije a ella Yo soy que digo Que no lo voy a gastar Y le dije Y después que yo termine Como siempre lo he dicho Tiene que darle una comida A los niños pobres Ese es el pago Que usted tiene que dar Le dije a ella Pues la señora Saca mil dólares Que en ese tiempo Eran como cincuenta mil pesos O cuarenta y dos mil pesos Me dice Mire pastor De estos mil dólares De esos mil dólares Pastor Coja lo del combustible El vehículo El hotel Los alimentos de su gente Y alguna ofrenda Que usted le tenga que dar A su gente Y tome el reto Para los alimentos De los niños pobres Lo cual ustedes saben Que yo lo doy Porque está ahí en YouTube Que lo cago Y lo dije en una entrevista De alguien por ahí Tres veces Y está ahí grabado Yo dije Yo pido una ofrenda económica Para darle de comer A los necesitados ¿Verdad que sí? Y ahí está en la evidencia Que usted le da A los necesitados Entra en mi canal De YouTube Y véanlo Entre Y usted fue testigo La gloria le dio Cuando estuve con usted Mi pastor Que yo le dije a usted No quería Con usted Mi pastor Mire para su vehículo Yo no necesito eso De eso Lo pobre Por ahí tenga Varón No se lo dije Pero a usted Ok Está bien Pero no fue Escúcheme Como dijeron Que yo cobré Mil dólares La señora Me dio Los mil dólares Para el combustible De mi vehículo Para pagar el hotel En aquel lugar mío Y de las personas Que andaban conmigo Escúcheme bien Y para mis alimentos Entonces de ahí Quedaban algunos Quedaban algunos Por ejemplo Veinte o veinte O veinte o algo así O lo que quedara Entonces para dar la comida A los niños ¿Me entienden? Pero no fue Que yo le dije A ella déme mil dólares Ni tampoco le cobré O sea Usted no cobra por liberación Yo no A nadie A nadie Hay un problema Ahí entonces Entonces A nadie Yo no le cobro Yo si le he dicho Y se lo digo a boca llena Y lo digo aquí Y lo he dicho en mi canal Lo dije en otras entrevistas Yo tengo quince años Dando liberación Yo dije Yo quito una ofrenda económica Para darle de comer A los necesitados Y lo sigo diciendo Wester Y no lo voy a dejar de decir Pero nunca le he puesto tarifa O sea No pone tarifa Para lo que es Yo no Ni cobra por liberar A nadie tampoco Eso es mentira Y tengo prueba Que lo que Óigame Que lo que estoy diciendo aquí La gloria de Dios Porque hasta lo que produce Mi canal Salgo a darse a los pobres Dios mío Una pregunta Pastor Así que Eso que di Es bueno preguntar Porque la señora Yo vi que salió en un video Ah si Yo vi una señora Que salió La señora salió en un video Que se lo hicieron a ella Hablando ¿Me entienden? Y después la señora Aquí me saluda ¿Cómo va a ser? Sí varón ¿Pero también lo de Ecuador A usted lo han llamado? No ¿Más nunca lo ha vuelto a llamar? No, no ¿Por qué cómo me voy a llamar? Esa señora tiene problemas De la mente papá Esa señora tiene problemas De la mente ¿Por qué? Porque cuando tú te sientas En un lugar Wester Hablar de otro sitio Esa señora se sentó Y hablar de otro De aquel ¿Cómo tú siendo evangélico Dice que a ti te tira Hasta el sitio Que te tira a quien Que brujería Para allí y para acá ¿Cómo tú me salta a mí con eso? Esa señora no me ha llamado Ahora La señora sí Aquí hizo el video Aquí hay un saludo Que me mandó Yo estaba en Panamá En una actividad Donde decía Pastor ¿Cómo se siente allá? Esto y aquello ¿Cómo me le va? Y esto Cuando me tiró ese saludo Después veo ese video Digo Oh Pero el deber era De esas personas Confrontar a esa señora conmigo Exacto Y sentar a esa señora conmigo Y preguntarme Y entonces yo explicarle A ver a decirle Doña mire Fue así, así, así Usted lo sabe Como estoy explicando aquí Pero no Se encargaron Se encargaron De hablar De decir De acabar Y exterminar Se encargaron De querer hundir También no me hundió nadie Yo no me hundí Yo sigo en el mismo barco En el mismo flote Y sigo en el mismo lugar ¿Por qué? Porque cuando No sé si usted pudo Percatar mi video Cuando yo lo hice Yo nunca dije nada Ni me defendí No dijo No Son hombres de Dios Porque en el avión Cuando yo venía Yo vi un El ángel al lado mío Me dijo Tranquilo Tranquilo Yo no Como pastor Yo no he caído Como evangelista Yo sigo Predicando Como hombre de Dios Sigo suplido En economía del Señor Yo no he caído ¿Por qué? Porque el deber Era confrontarme a mí Llamarme Wester Sentarme con ella Me haciéndese aquí varón Doña Dígame la verdad De lo que usted dijo Como hago yo Así que yo hago Wester Es sentarme Confrontarme con ella Entonces los dos Dale Pero es muy bueno Entonces ahí donde Hablan Y dicen Sin saber Sin saber Y sacan cosas al aire Escúchame Que tampoco son Yo lo que hago Que me quedo calladito En mi esquina Porque la palabra Es clara La Biblia dice Yo pelearé por nosotros Y Jehová tiene un problemita Que me gusta de él La gloria de Dios Jehová no me cuida a mí Sino lo que hay sobre mí Lo que hay sobre mí Porque él no cuidó A David Él cuidó lo que había Sobre David Y mató a Axalón Dios mío Jehová Yo siempre estoy tranquilo En mi lado Haciendo mi obra El Señor me sigue dando comida Sigue haciéndolo bueno Eso sigo haciendo yo Pero lo mejor de la vida Era haber confrontado Pararme de frente Yo puedo decir Ante el público Que yo Participé Y yo pido perdón Aquí también públicamente Porque ese es el punto Que queremos traer aquí Y la señora Hay muchos que lo interpretan Fue tan tal Mira que yo Esos mil dólares Nunca lo usé Hasta suelos Y están ahí Nunca ¿Y cómo usted le suple A los que andaban con usted? No con mi dinero Porque yo no lo pude cambiar Ese día Ah pues ya está abierta A recibir sus mil dólares Pero yo solo he dicho A ella que venga a buscarlo Búscale un video Donde yo he dicho a ella Te quiero entregarle Y he llamado a la mamá Veinte mil veces Porque el teléfono amarga Y nunca me ha contestado Ah pues entonces Que no hablen Si ella le quiere Entregar los mil dólares Pero yo le he llamado Pero yo le he llamado A un video Que venga a buscar Sus mil dólares Y que se los puedo Que por dónde Se los envío Que por dónde Nunca me ha llamado La señora Nunca Busca el video Donde yo lo digo Porque el teléfono Yo nunca lo usé Porque no tuve tiempo De cambiarlo Pero cuarón Yo se lo entregue Yo quiero que ella explique También Lo que yo estoy explicando Aquí ¿Ya usted me entendió? Pastor Entonces ya para Culminar con Y escúrseme Por eso que le estoy diciendo Tranquilo Todo bajo control Y hágame Yo no llevo a esa señora En mi corazón Por lo que dijo Ni a nadie Que haya hablado Mar de mí Lo llevo en mi corazón Yo no Que quede claro Yo siempre he amado A todo el mundo Y es perdonado Yo Jorge Sánchez Soy de lo que dice Como dice Pablo Mírate en el espejo Antes de hablar De tu hermano No vaya a ser Que tú cometa lo mismo Y como yo Soy un hombre imperfecto Usted nunca va a escuchar Que yo voy a decir Que este Que aquel Y aún donde Se lo digo claro A mí me han enviado Cosas de celulares Para que yo acabe el mano Y yo nunca voy a hacer eso Porque no es mi misión Mi misión es levantar Edificar Ayudar No destruir Porque eso no lo mandó el señor Y le estoy explicando Mire que sinceramente Para explicarle Porque a usted aquí Mi esposa en una Digo no Hay que explicar Claro no hay que explicar Y esto yo solo estoy explicando Mi alma te alaba Que ni en mi canal Les di una frase Esta explicación así Para que puedan entender Y comprender Que las cosas no son Como se dice Si usted entiende Que hay otro punto Que había que explicar Déjalo en la caja De los comentarios Ya Pero yo creo que de aquí No hay más No hay más otra cosa Que explicar Tampoco hice esto Para ganarme el favor De Jolés Sánchez No me gané el favor De Jolés Sánchez Créame mis amados Que yo tenía que estar aquí Era a las once Sí Y Jolés Sánchez Estaba aquí ya Casi a la diez A la diez A la diez Llegué yo aquí A la diez Llegué aquí Él llegó primero que yo Y nada de lo que ha dicho Lo digo con soberbia Ni tampoco con orgullo Ni vanidad Porque para mí Toda la glúcia En cuanto no lo que Para mí Todo es basura En esta tierra Yo no ando atrás De entrevistas Ni nada por el estilo Aunque aproveche Y haga dos o tres Pero el punto Es mis amados Que yo quería aclararlo Porque se está diciendo Ni hemos hablado mal de nadie Se huyó fulano Yo no creo que eso Ni él no me ha hablado mal de nadie Ni yo le he hablado mal Con nombre de nadie Si no simplemente Hemos aclarado un punto Sobre mi vida Que él se vio mezclado Claro Y él me dijo Yo tengo que pedirle Perdón públicamente Pastor Porque Claro Me faltó preguntarle Porque si por ejemplo Mira que lo que pasa Le voy a poner un ejemplo Si yo Le hago un comentario De alguien Y yo lo pongo usted En contra de ese alguien Y yo por detrás Le pido perdón Ese alguien Yo lo estoy dejando Usted embarraba Y estoy quedando yo Claro que si es real Yo tengo que decirle A usted fulano Le voy a pedir perdón A fulano Para arreglar mi cosa Hazlo tú lo mismo Porque no fue algo así Y ya estamos en parte Pero yo no puedo venir Por detrás Perdón fulano Y aquí déjate en llanta Es una realidad Estoy de acuerdo con usted Entiende Entonces yo A igual manera que usted He tenido que pedirle perdón A otras personas Y si hay que pedirle Perdón a otra persona Mira que me digan hipócrita Que me digan traicionero Que me digan como sea Yo mando en eso Lo mejor de la vida Lo mejor de la vida Señores La Biblia dice Que tenemos que estar En paz con Dios Y con todos los hombres Exacto Esa es la palabra Buscar la paz Buscar la paz con todos Con todos Con todos Y la santidad Y yo le aconsejo A mis hermanos Escúcheme Wester Que le voy a decir Le aconsejo a mis hermanitos A todos los que me van Están viendo Hermanos Perdónense unos a los otros Exacto Ya dejen de destruirse Uno con otro Ámense Levántense Claro Aconsejense Y si alguien comete un error Llámelo con amor Y dígaselo Y ahí mismo Dígale Mira manito Tú puedes levantarte Tú puedes pararte Esa es nuestra misión Señores Bateamos con el mismo bate Corremos la misma base Jugamos con el mismo equipo Y somos el mismo terreno Y somos el mismo terreno Y tenemos un solo manager No nos podemos seguir dando Con el mismo bate Nosotros En vez de desapartar Tenemos que unirnos Para poder vencer al diablo Y a los satanistas Que hay muchos satanistas ahora Infiltrados Dentro de las iglesias Y fuera también Bueno Si ha llegado al final de este video Porque iba a ser otra pregunta Pero sé que esta pregunta Si va a haber como una indirecta Mejor la voy a obviar Ya el varón El pastor Jorge Sánchez Aclaró su punto Yo también aclaré el mío El por qué ¿Me entiende? Y se lo dije a usted ¿Me entiende? Porque Yo hice un video Reprendiendo Un acto De un pastor apóstol Porque me voy a reservar el nombre Y yo tuve que eliminar Al otro día Porque no me contuve Aprendí algo Que hay cosas Que tú lo dices De una persona Aunque teniendo la razón Y te atrae lepra Y queremos Librarnos de todo eso Amén Le pido perdón Al que entienda Que yo he hecho algo Que lo ha dañado Yo le pido perdón Y Cristo Y Cristo viene pronto Buscar la paz con todo Y la santidad Sin la cual Nadie verá el Señor La última palabra Y así culminamos Con este video Nada mis hermanos Decirle que si A alguien le he ofendido Que me perdone Si he hecho algo Incorrecto Delante de Dios A Dios que me perdone Y ustedes también Que me perdonen Pero si algo Ustedes saben de mí O algo ven mal en mí Ustedes tienen derecho A llamarme Y aconsejarme Y arrependerme Lo que está mal Y si hay que recibo Una disciplina Yo la recibo también En el nombre de Jesús Yo Jorge Sánchez Y dejo un líder En el frente Y yo lo saben Los líderes míos Que yo si te doy Yo sé que Yo la recibo Y dejo un líder En el frente de la iglesia Por lo cual Yo no me ¿Por qué? Porque si usted me llama Y me aconseja Porque usted me ama Y no quiere que yo me pierda Y si usted me dice Joder esto está mal Es porque usted quiere Que yo me enderece Pero no salga A decir cosas de mí Que no son por ahí Y de la manera que no son Usted sabe Que no vamos a estar de acuerdo Exacto En el nombre de Jesús Le amo y le quiero mucho Y usted sabe Mi número de teléfono Nada más preguntando Y yo trato de mejorar Esa fase Si está mal en mi vida En el nombre de Jesús Para la gloria del Señor Y antes de hablar De su hermano Mírese en el espejo No vaya a ser Que usted cometa un error Y haga con otro Lo que usted quiere Que haga con usted Nadie que esté en el suelo Le gustaría que lo señalen Sino que le den la mano No es que con esto Digo que yo he caído Mi alma te alaba Pero aquí nadie Este sexto no caer En un momento Para la gloria del Señor Así que Ame a su hermano Perdónelo Y ayúdelo a levantar Dios le bendiga Y le amo mucho Soy el pastor Jorge Sánchez En el nombre de Jesús Si ha llegado al final De este video No olvides suscribirte al canal Dale me gusta al video Y compártelo No olvides suscribirte a mi canal No olvides suscribirte al canal